You are so different, ven a mi lado Cause your love es lo que yo he esperado I wanna be a tu lado Only if you stay for a minute, I'll be crazy Cause your love for me now looks so amazing I'm happy, but I wanna see you changing Eres mi vida, eres mi vida Quiero ganar y ser por tu finita Contigo he encontrado, lo que va de amor Eres mi vida, eres mi vida Quiero ganar y ser por tu finita Contigo he encontrado, lo que va de amor Eres mi vida, eres mi vida Quiero ganar y ser por tu finita Contigo he encontrado, lo que va de amor Eres mi vida, eres mi vida Quiero agradecer por ti